Bondades del cloruro de magnesio Después de los 40 años, el organismo humano comienza a absorber cada vez menos magnesio en su alimentación, provocando la vejez y enfermedades. El cloruro de magnesio produce equilibrio mineral, como en la artrosis, por descalcificación. Reanima los órganos en sus funciones, como en los riñones, para que elimine el ácido úrico. Regula la actividad nervio-muscular y participa en los impulsos nerviosos. Es un gran energizante psicofísico y equilibria el mecanismo de contracción y relajación muscular. Previene la fatiga o cansancio muscular, evitando calambres y fortaleciendo los músculos, lo que es imprescindible en cualquier deportista. Es necesario para el correcto funcionamiento del corazón, pues desempeña un importante papel en el proceso de múltiplos procesos biológicos. Mejorando la nutrición y la obtención de energía. Combate la depresión, los mareos y es un poderoso agente antiestrés. Cumple con una función primordial en la regulación de la temperatura del cuerpo. Ayuda en la regulación intestinal. Juega un rol importante en la formación de los huesos. En la columna, elimina el dolor del nervio siático o lumbar. Es útil en problemas de sordera por descalcificación. Ayuda a disminuir las grasas en la sangre y la arterioarqueosis, purificando la sangre y vitalizando el cerebro. Devuelve y conserva la juventud hasta avanzada edad. Previene y ayuda en problemas de la próstata y hemorroides. Previene la gripe. Alarga la juventud. Evita la obesidad. Es preventivo del cáncer. Evita la arterioarqueosis. Y es un excelente laxante. Modera los trastornos digestivos. Reduce la bronquitis. Evita los sabañones. Actúa como desodorante.